Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar pasta con miga de pan. Vamos a utilizar 250 gramos de pasta de esta común y corriente, cocida como la cosemos normalmente, como dice en cada paquete, el tiempo, etc. Una taza de miga de pan. Aquí en Antioquia le conocemos también como polvo de bizcocho. 60 gramos de mantequilla. Agua suficiente para cocinarla. Entonces vamos a cocinar la pasta y luego venimos con los otros ingredientes. Es una receta muy fácil y muy rica. En este momento ya están las pastas, ya les escurrí el agua, pero están aún calientes. Miren como bota humo todavía. En este momento le agrego la mantequilla. Está a temperatura ambiente. Vamos a mezclar bien la pasta, porque necesitamos que se derrita bien la mantequilla. Bueno, ya se derritió toda la mantequilla. El calor de la pasta la diluyo bien. En este momento le agregamos el polvo de bizcocho. Y mezclamos bien. Este es un plato súper rico, súper fácil. Lo que tarda es lo que tarda en estar la pasta. Pero el resto ya es añadir los ingredientes. Y la mantequilla, como ven, con el calor de la pasta se derrite toda. Ahora vamos a emplazarla. Espero sea del agrado de todos ustedes. Buen provecho. Recuerden, es un plato rápido, fácil y muy rico. Hasta la próxima. Y gracias por ver.